El sector agroalimentario se ha constituido como un espacio estratégico para impulsar el desarrollo económico del país. Se compone por el conjunto de actividades y servicios que se consideran necesarios para la producción de alimentos a través de la agricultura, la pesca, la ganadería, la silvicultura, entre otras. Gracias a la diversidad de nuestro país, los consumidores pueden acceder a una gran variedad de productos vegetales, animales y fúngicos. El sector agroalimentario se divide en subsectores, agrícola, pecuario, pesquero, acuícola y agroindustrial. Cada uno de ellos está acompañado de sus cadenas productivas, es decir, el proceso de distribución desde su origen hasta su destino final. En estas cadenas intervienen ganaderos, agricultores, campesinos, pescadores, ingenieros agrónomos, investigadores, extensionistas, entre otros. En 2020, durante la pandemia, México logró alcanzar un volumen de producción de 291 millones de toneladas de alimentos. Durante el segundo trimestre de 2021, el Producto Interno Bruto del sector agroalimentario presentó una tasa de crecimiento anual del 8.4%. Los cultivos que presentaron comportamiento positivo en su cosecha fueron trigo grano, jitomate, cebada grano, naranja, mango y plátano. En este segundo periodo se obtuvieron 3 millones de toneladas de trigo grano, siendo Sonora el principal productor con 56.7% del volumen cosechado. La región centro-occidente contribuye con 87.8% al valor nacional de aguacate. En la zona destaca Michoacán, líder productor de este fruto. Nuestro país cuenta con el potencial productivo y las condiciones agroclimáticas para adaptarse a la creciente demanda de los mercados nacional e internacional. De acuerdo con los informes del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera CIAP, México se ha consolidado como el tercer productor agropecuario de América Latina y el doceavo a nivel mundial.